Hola, mi nombre es Rox Hernández. Bienvenidos a Un Perfume, Una Historia. Y el día de hoy es un tag en colaboración con mis preciosas amigas. Benina Fun, Anel del Canal, Anel Gutiérrez, Arabon Family y una servidora Rox Hernández de Un Perfume, Una Historia. Y el tag es sobre películas. Y consta de 15 preguntas. Y comencemos. La primera es, película que puedes ver varias veces sin cansarte. Pues tengo varias que me encanta, que las puedo estar ve y ve y ve y ve y ve. Y pues una es Forrest Gump, que la verdad esa película me encanta. La puedo quizás ver todos los días y es una fragancia, una película que no me aburre, que me encanta, que lloro, que río. Bueno, si ustedes ya la han visto, pues han de saber el trama de esa película. Es de un chico que está, este... Pues al principio discapacitado de sus piernas, porque no las podía, este... Pues no podía caminar bien, necesitaba de unos aparatos ortopédicos. Y también, este, padecía de algún, este... De algo psicomotor, porque no... Bueno, entre comillas, no, no coordinaba bien las cosas, pero pues la verdad era una persona súper inteligente que logró, o sea, hasta lo más increíble, ¿no? Tener su propio negocio y hacer un imperio. Bueno, pues esa es una de las películas que más, más me encanta ver. Y también me encanta ver... No recuerdo bien si es, cuál es el nombre, este, pero es la de Quisiera Tener Treinta, que este, la verdad, es una película que, pues, es un poco fantasiosa, ¿no? Porque, pues, se está hablando sobre los deseos de lo que tú quisieras desear tener cuando seas grande, ¿no? Es una película, la verdad, pues, es cómica, romántica, bueno, de todo, hasta drama también. La siguiente, este, pregunta es, ¿película que no te gusta? Las películas que no me gustan son las películas que son de carreras, ya sea de motos, de carros, de... No sé, como que no... No es más bien de, de, de tipo de, de gusto de películas. Para mí, este, como que no. No, no, esas películas de plano, no. No, no es en sí una película en especial, sino en general. Las películas que sean de carros y motos y cosas así de ese tipo, no, no, no me gustan. Actor favorito. Pues, mi actor favorito, desde que tenía yo 15 años, es y será Robert Downey Jr. Pues, he ido, ahora sí que él ha ido creciendo y yo ahí junto a él. Es así mi artista favorito, mi actor favorito. Todas sus películas, todas las he visto. El actor que no te gusta y hasta le cambias de canal. Pues, no es que el actor no me guste, sino que su personaje no... O sea, no sé, no sé por qué no lo puedo, pero no lo tolero. Y perdón si ustedes son fans de esta personita. Y me refiero a Rowan Atkitson. Ni hasta ni sé si estoy pronunciando bien su nombre, pero es Mr. Bean. Siento que su comedia, la verdad, a mí no, este... No sé, es que como que no tengo paciencia. Eso es, eso es, que no, como que no tengo paciencia para su comedia. 5. Género que te gusta. Pues, a mí me encanta todo lo que es de romance. Todo lo que sea romance y drama, me encanta. Pero también me encanta lo que es de terror, aunque luego estoy ahí de miedo, o sea... 6. Género que no te gusta. Pues, como les decía yo en la anterior, lo que son las carreras de carros, motos, Ese tipo de películas, más bien ese género de películas, pues la verdad a mí no me gusta. 7. Película que te obligaron a ver. Bueno, pues a mi esposo le encantan todas las películas que son este... Del Señor de los Anillos. Pues ustedes saben que esas películas son bastante largas. Y, pues, las primeras veces, este... Sí, me obligaron a verlas, ¿no? Sí, porque no, yo no las quería ver. Dije, ay, no, es que eso me da sueño, me duermo. Pero cuando yo las, este... Les agarré el gusto por verlas, la verdad empezaron a ser de mis favoritas. 8. Película que te recuerda a tu niñez. Pues ya son películas que ya son bastante viejitas, como son las películas que eran de Parchís, de Luis Miguel cuando era niño, de Lucero, de Pedrito Fernández. Pues son películas que ahora sí me recuerdan a mi niñez, porque, pues, esas películas son las que, pues, estaban ahora sí que cuando yo era niña. 9. Película con la que lloras. Pues con la que lloro y... Si ustedes la han visto, no me dejarán mentir que es una película que es, la verdad, bastante, bastante... Es hermosa, pero que la verdad es bastante, bastante triste y es la de Milagros Inesperados. Este, ¿cómo se llama? Con Tom Hanks y no recuerdo bien los otros actores, pero es una película que es, la verdad, bastante triste por todos los eventos que van ocurriendo de personas inocentes que son, este, ahora sí que... presas y condenadas a muerte. La verdad está muy bonita esa película. Si ustedes no la han visto, se las recomiendo. Es una película con la que vas a llorar y, o sea, es demasiada emoción. 10. Mejor adaptación cinematográfica. A mi parecer. Bueno, pues siento yo que lo que son las películas de Harry Potter, pues siento que sí, este... aunque en algunas películas han sido cambiadas a lo que es el libro original, pero pues que sí están, la verdad, mayormente basadas a esos libros. Adaptación tienen... peor adaptación cinematográfica, peor adaptación cinematográfica, en mi opinión. Pues no, no, este... Siento yo que no, este... En mi opinión, que una película que haya sido peor ya en su adaptación cinematográfica, siento que no, este... Todavía no la veo. Todavía no. ¿Prefieres cine o casa? Pues sí me gusta ir al cine, pues porque, pues ahora sí sales de la rutina. Pero siento yo que no hay nada como en casa. ¿Por qué? Pues porque te puedes acostar, te puedes sentar, te puedes tapar. Siento yo que me... Ahora sí me inclino más a ver películas en casa. ¿Cuál prefieres? ¿Palomitas, nachos o dulces? 100% las palomitas. Obviamente, pues sí me gustan los nachos y también los dulces, pero siento que lo tradicional es lo que más, este... Me gusta a mí que son las palomitas. ¿Película que te gustaría protagonizar? Pues es un poco de gracia, a lo mejor, para quienes me están viendo, pero... A mí me encanta Robert Pattinson y pues entonces ustedes ya sabrán que la película que a mí me encantaría protagonizar es la de Crepúsculo. ya que, este... Es una película que es bastante romántica, mielosa... De mis favoritas, de las... ¿Cómo se llama? En cuestión de romanticismo. Películas pendientes por ver, pues todas las que sean de terror, que estén próximas a salir, esas son las películas que tengo pendientes, ya que como les he dicho a ustedes, me encantan también lo que es las películas de terror. Y pues esas son las 15 preguntas del tag de películas. Y pues doy las gracias a mis hermosísimas y preciosas amigas. Nancy del canal Nanette Santos, Sarai del canal Sarai, Amzin Lee del canal Mis Fasionarias Online, Perla del canal Perlis Vlogs, Liz del canal Lizandra de Beauty, Monse del canal Monse Hernández, Jenny del canal Jenina Fung, Anel del canal Anel Gutiérrez, Arabón Family. Mil, mil gracias hermosas por este colaborativo. Un honor y un placer colaborar con ustedes. Les mando miles, miles de abrazos e infinitas bendiciones. Y en mi cajita de información les voy a dejar el link de sus videos para que pasen y vean lo que ellas contestaron a este tag de películas que estuvo súper entretenido. Y pues eso es todo por mi video de hoy. Gracias, gracias por verme y nos vemos en la próxima. Bye. Adiós.